Estamos en otro tema, el nuevo programa de Santiago Matías. Hello, buenas. Una llamadita, una llamadita. Sí, buena tarde, buena tarde. Saluda su orden. ¿Cómo están ustedes mis hijos? Que te hablo bendito a todos y muchas gracias por la programación. Amén. Amén. A su orden. Hello. Que esto no es un colmado, porque vi el otro día que llamaron y dije para pedir un delivery. Señores, el nuevo programa de Santiago Matías salió al aire el lunes 26 de abril. El nuevo programa, esto no tiene madre, no tiene nombre. De 7 a 9.30. En vivo. De la mañana, en vivo, por la 99.3 FM. Y que viene a hacerle la competencia al mañanero, espacio del comunicador Bolívar Valera, el boli. Y donde anteriormente trabajaba Ariel Santana. También tendrá de frente el ritmo de la mañana con Alberto Vargas, por ritmo 96. Y el cafecito de la mañana que conduce Arce y Peralta. ¿Cuál de los dos? Cacharrá. ¿Cuál de los dos? Por escándalo 102.FM, entre otros entretenimientos. ¿Podrá el programa de Alofoque derrotar al boli? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Esa es la pregunta. ¿Cuál de los dos? ¿Eh? ¿A cuál tú vas, Neto? No, no, yo voy. O sea, de los dos programas. No, no, porque es que el boli ya cuando usted hace algo bien hecho, pueden venir 50 programas y el suyo va a quedar ahí porque es una plataforma. Ya el boli está sólido en eso. Está sólido. En mañanero ya el boli, pueden venir, usted puede traer a quien usted quiera ahí el boli. Está haciendo un buen trabajo. Esperemos en Dios que Santiago Matías resulte, con Santiago Matías padre, resulte... Sí, porque trajo a su papá de allá. Claro, que es un hombre que sabe de radio. Un hombre que sabe de radio. Eso no es que diga. Señores, suerte y bendiciones. Y un elenco increíble. Y un elenco duro, duro. Duro, duro. Grande liga. Grande liga. Señores.